Aún recuerdo ese instante de dejar atrás mis manos De contar las lágrimas que has derramado De sentirme impotente y condenar a mis abrazos a esperarte Partiré mi corazón en cuarenta mil viajes Me enterraré por si vinieras a buscarme A las orillas de este mar Que de arena y soledad cubre las calles De vez en cuando todo se desboca En lo que tiene no estar a tu lado Y sentir lo padecido y lo ignorado Yo quisiera caminar allá por donde tú ves Un paraíso encantado Y poder imaginarte Cuando no estés a mi lado Aún recuerdo ese instante de esperar desesperado Y contar cada segundo que has tardado En dejarme poder verte Y con un beso de estación encontrarnos De vez en cuando todo se desboca En lo que tiene no estar a tu lado Y sentir lo que tiene no estar a tu lado Y sentir lo padecido y lo ignorado Yo quisiera caminar Yo quisiera caminar allá por donde tú ves Un paraíso encantado Y poder imaginarte Y poder imaginarte De vez en cuando todo se desboca En lo que tiene no estar a tu lado Y sentir lo padecido y lo ignorado Yo quisiera caminar Yo quisiera caminar allá por donde tú ves Un paraíso encantado Y poder imaginarte Y poder imaginarte Y poder imaginarte Cuando no estés A mi lado Tengo la mirada atrofiada De mirarte cada día La vergüenza malgachada La boca seca de saliva Tengo callos en el alma La conciencia intranquila De buscar como tocarte Y estudiar tu anatomía Y estudiar tu anatomía Y el cambio da no peza Por descaro en un momento Todo sea por un desdichado entretenimiento No pretendo pretender Que esto cruce mil fronteras Solo que lo que tú hagas Lo hagas solo a mi manera La prisa desata Y el tiempo de garras Segundo perdido en fría pasión Se empata en tu mano De rubor inesperado Por más que lo mire No encuentres rato Y aprender Que todo nunca se puede llegar El culo Si no lo acabas Vuelve a empezar Y es que siempre te delata El color de tus mejillas Cuerpo de mujer Cuerpo de mujer Miren No encuentres rato Y aprender Que todo nunca se puede llegar El culo Si no lo acabas Vuelve a empezar Música Definido tu camino Una condena Perderá todo tu sueño Tirando de la cadena Tentación para los hombres Para el tonto Un consuelo Que detiene su camino Solo por tocar tu pelo La luxuria Es la causa